Pablo y Verónica en el bloque anterior a propósito de las declaraciones de Fernando Pereira. Pero bueno, Fernando quería hablar también. Yo quería decir algo porque, sinceramente, yo discutir un anuncio de algo que ni se sabe si va a ocurrir en Fernando Pereira me parece bastante irrelevante, pero bueno, nos convocan para esto y hay que hablar. Entonces, yo voy a decir algo, que estaba mirando secuencias, publicaciones, declaraciones de los años anteriores, entre 2005, sobre todo a partir de 2010, hasta 2019, del gobierno en aquel momento, de representante del gobierno, de Mario Vergara, de Ernesto Murro, del propio Fernando Pereira que estaba en el TICMT, y en todos los casos, elogiosas palabras para el sistema de seguridad social de Uruguay, me parece que era perfecto el sistema, hasta 2019. Ahí, a partir del 2020, SAC empezó a ser un desastre. O sea, la crítica hoy, y decir hay que cambiar hoy, cuando pasaron 15 años, que pasaste elogiándote, autoelogiándote por las medidas que tomabas en la seguridad social, y hablando maravillas de la red de seguridad y de contención social, y las inversiones, y todo lo que se había hecho en seguridad social, y llega el gobierno, propone una reforma, y lo que haces es decir, no sirve, nosotros vamos a convocar, bueno, la verdad que parece medio poco serio, empiecen a jugar en la cancha, empiecen a jugar, háganlo y después hable, porque pasaron 15 años sin hacer nada, autoelogiándose, diciendo que todo era una maravilla, y de golpe, es todo un desastre, y hay que cambiar, no parece muy serio. Astori y Mujica acaban de desmentir a Fernando Pereira en su discurso, los dos, los dos. Con respecto a la OCE, a POS y a todo. Y con respecto a la seguridad social, yo no he escuchado mucho ni hablar ni Astori y a Mujica, no ponen mucho hincapié. Han dicho, sí, alguna cosa, pero tampoco es que... Acá es el Pizze de Té que se llevó por delante otra vez al Frente Amplio. Si no es lo mismo, ya hasta altura, ¿no? Fernando Pereira, Marcelo Abdala, trabajaron juntos 20 años, es más o menos todo lo mismo. Yo tomaría en serio una propuesta de estas características, no de Fernando Pereira, que no lo puedo tomar más en serio. No lo puedo tomar más en serio. Es la degradación de las presidencias del Frente Amplio. Ya pasamos por, venía pum, pum, en caída libre hasta que llegó al sindicalista. Y ya está, ahí me parece que perdieron todo. Yo la tomaría en serio si esto fuera una declaración de Orsi o de Cose, que pueden ser presidentes de la República, cualquiera de los dos. Fernando Pereira, no. Es el partido político. Es como que Iturralde haga una declaración. Si gana el Partido Nacional... ¿Quién sos vos, Iturralde? Sos el presidente del Partido Nacional. Pero... Bueno, pero ha sido un presidente justamente muy presente, ¿no? Discutir. Sí, es muy presente, porque está haciendo política. Todo el contenido del discurso de Fernando Pereira es política. No son propuestas de gobierno. Las propuestas de gobierno van a venir de un equipo de gobierno, de una comisión de propuestas. Esto no tiene sentido discutir un pelotazo de Pereira. Es como discutir el pelotazo de Abdala, de la jornada laboral de seis horas. ¿Vamos a discutir pelotazos? Discutamos pelotazos. Yo en total es entretenido igual. Pelotazos, Alfredo. Fernando Pereira es el presidente de la fuerza política más grande de Uruguay. Sí, mirando también. Y fue elegido por una enorme mayoría de los frentistas que fuimos a votar. Y es representante de un partido político. Y está planteando cosas que el partido está estudiando, está analizando. Se están haciendo programas, se están haciendo diferentes grupos de estudio para llevar propuestas, etc. Entonces, expresa determinadas situaciones. Yo creo que lo que hay que... Yo lo escucho a Iturralde y yo lo escucho a Pereira, como también escucha a Sanguinetti, que es el secretario general del Partido Colorado. Son las cabezas de los partidos políticos que, gracias a algo, tenemos en Uruguay. Partidos políticos fuertes. Bueno, algunos no tanto, ¿no? Pero partidos políticos de larga data y que me parece que son representativos de la ciudadanía. Entonces, yo creo que lo que se está planteando ahora es la necesidad de decir, vamos a tener que cambiar la reforma de la seguridad social, vamos a tener que hacerla. No se hizo antes. El último caso, lo mencioné el otro día, no me acuerdo quién fue. No sé si no fue el propio Fernando Pereira o fue Astorio, no sé. Entonces, cuando se intentó reformar la caja militar, faltó un voto porque Darío Pérez no la votó, pero tampoco votaron ninguno de los que eran en la oposición en aquel momento, ¿no? Ni blanco, ni colorado, y ninguno levantó la mano. No querían reformar nada tampoco, ¿no? Entonces, viste, yo creo que desde ese punto de vista, la reforma de la seguridad social íntegra es necesaria, es imprescindible. Este gobierno no la encaró, encaró solo la reforma jubilatoria y lo aclaró de antemano. No nos engañó, nos dijo, vamos a hacer esto nada más, el resto no lo vamos a tocar. Saldain fue clarísimo en eso. Lo que hay que hacer es ver el sistema globalmente y para el futuro que se viene, seguramente la jornada de trabajo es uno de los grandes temas que tenemos por delante como sociedad, la demografía es uno de los temas grandes que tenemos, porque tenemos más viejos que jóvenes. Y la revolución tecnológica. Y la revolución tecnológica que se viene. Y allá no malo que está pasando con la Prole. Exactamente, ¿no? Entonces, otro papelón lo de con la Prole. ¿Papelón de quién, para? Del sindicato. Ah, porque lo hicimos ayer. Si vas en contra de la tecnología, escuchame. Sí, sí, sí. Es como, ayer me decían una cosa que es interesante. A veces yo me quejo en los supermercados, de los cajeros esos que son automáticos, ¿no? Sí. Como vas y me dices todo. Digo, ¿cómo se pierde fuente de trabajo? Y me decía alguien, dice, mirá, sin embargo, los supermercados han tomado el doble de personal que tenía como cajeros por el tema de hacer los envíos. O sea, que la gente va, lo pide vía internet. O sea, que fuentes de trabajo no se perdieron. Bueno, lo mismo que está pasando en la Prole. Es un elemento que a mí me llamó la atención. Mantienen el salario, mantienen el trabajo, pero cambian el tipo de trabajo. Pero alguna gente no quiere cambiar nada. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de la reforma social, la vamos a tener que cambiar, sin lugar a dudas. Permanentemente van a tener que hacer cambios. La reforma jubilatoria, esto fue una fracción. El resto se verá en el próximo gobierno. Pero el tema es, a ver, el tema es el origen. ¿Cómo lo haces? Y bueno, ahí está. Claro. No es fácil. Lleva siete puntos, escuchame, siete puntos. Está bien, pero vos me decís, esto está mal. Dame una solución. No me digas que está mal y después vamos a ver cómo lo resolvemos. Porque se escuchan declaraciones tan contradictorias, por parte de, en algunos casos de Fernando Pereira y algunos otros dirigentes del Frente Amplio. En materia económica, lo decía Fernando hace un rato, yo estaba leyendo unas declaraciones del ex ministro Astori, ¿no? Donde se habla, el hombre que ha manejado la economía de los gobiernos del Frente Amplio, lejos, ¿no? Sí, sí. Y alguien que manejó la economía de los tres periodos, dos sobre todo, fue Astori. Donde habla que el gobierno, contra algunas declaraciones de Fernando Pereira y demás, ha tenido un manejo de la macroeconomía muy bueno. Similar a lo que tuvo el Frente, bueno, lógicamente. Dijo que hasta la misma persona lo están haciendo, en caso de la deuda. Bueno, está muy bien. Y que ha tenido un manejo excelente del déficit fiscal. Entonces, cuando vos escuchás una opinión de una persona, ¿podrás compartir sus ideas o no? Pero que claramente tiene un conocimiento de la economía bastante más vasto que muchos de los que estamos acá. y te halaga cómo manejás la economía. ¿Cómo entendés entonces que después, referentes del Frente Amplio como Fernando Pereira dice, la economía está muy mal, estamos en tal cual crisis, la situación es extremadamente vulnerable para un montón de uruguayos, pero se está haciendo algo similar a lo que hizo en los gobiernos anteriores. Danilo era tan machete como Alfie, ¿no? Bueno, está bien. Era el típico de la economía que no quiere gastar, no quiere gastar, no quiere gastar. Ahorra a buscar el perro, ¿no? Lo que te guste, pero lo mantuvieron. Sí, sí. No, nadie lo sacó por un costado. No, no, lo mantuvieron. A veces no le hicieron caso, ¿no? A veces no le hicieron caso. A veces no le hicieron caso, pero retrucó y le terminaron haciendo caso. En definitiva fue el que manejó la economía del otro gobierno del Frente Amplio. Algunas cosas... Entonces opinas de otra manera y vos opinás de otra, ¿cómo es? Ponen la antena de la manera. No le hicieron caso. Lo acaba de reconocer. Pero volviendo a los temas de actualidad, se escuchó tardías, insuficientes, las medidas que toma el gobierno por la escasez del agua, etcétera, etcétera. Sin ir más lejos, ayer o anteayer escuchamos a Mujica diciendo, nos dormimos nosotros. Tendríamos que haberlo hecho hace mucho tiempo. Una pregunta... Entonces, volvemos siempre a lo mismo. Parece que no hay memoria para atrás. No, memoria hay. Bueno, pero entonces... Yo lo que pregunto es si la historia de que no hay diálogo es algo que es realmente un hecho. Yo me refiero a diálogo entre autoridades y otros partidos políticos, organizaciones sociales, civiles. Realmente, porque uno escucha mucho lo de no hay diálogo. Lo escuchamos muchas veces en el tema de la LUC. Lo escuchamos... Bueno, ni que hablar en la transformación educativa. Y se vuelve a repetir. De hecho, es un poco la plataforma de base de lo que propone Pereira. Construir un diálogo que no hubo, aparentemente. ¿Hubo diálogo o no? Estas autoridades, en todos los temas en general, abrió las puertas, escuchó, recibió insumos de la sociedad en todas sus formas, organizada, no organizada, demás parlamentarios. O el tema es que se confunde diálogo con llegar a un acuerdo y un consenso. No, en algunos temas no hubo diálogo. Acordate del puerto, por ejemplo, que hasta la propia coalición se quejó de que hicieron el acuerdo sin cabildo y particularmente se quejaron. Por ejemplo, ¿no? Sí, pero me refiero a estos temas grandes de transformación. La reforma de la seguridad social es crear una comisión de expertos de no sé cuántas decenas de personas, inclusive integrantes del Frente Amplio, del PIT-CNT, de otras organizaciones sociales. Después se continuó discutiendo durante dos años este tema. El asunto es como decís vos. ¿A qué le llamo diálogo? ¿Qué es diálogo entonces? ¿A que me den la razón o que me reciban? Y discutamos las ideas. Claro, también desde el otro lado te pueden decir, bueno, pero tampoco es para que me invitas a un diálogo, si en realidad me vas a escuchar y no vas a tomar ninguna de mis puntos. Porque el proyecto de reforma de la seguridad social en su origen fue bastante diferente al que se terminó aprobando. Igual que el de la reforma educativa. Fue diferente al que se terminó aprobando al final. O sea, hubo diálogo, por supuesto. No te voy a llevar todas, porque yo tengo una forma, una percepción de ver las cosas. Pero Pablo, yo creo que donde hubo diálogo, por ejemplo, fue a la interna de la coalición. ¿Con quién hubo diálogo? Bueno, sí, está bien. Hubo diálogo con Cabildo Abierto. Bueno, está bien. Hubo diálogo con la PIT-CNT. Pero no se presentó el proyecto de Frente Amplio, no fue invitado a mesa. Sí, sí, pero eso es diálogo. Bueno, ¿qué es diálogo entonces? Para mí es algo más que escuchar. Es intercambiar y es llevarte algo. Eso es negociación. Bueno, entonces, tal vez habrá que precisar algún tono. No, pero no, porque queda feo decir. Porque decir comisión, pero después cuando vos preguntás cuántas de las iniciativas de la reforma jubilatoria provienen del movimiento sindical, habrá alguna muy limitada. Porque aquí yo se lo he preguntado a representantes de, bueno, a los voceros de la comisión y demás de la coalición, y no me supieron decir una. Entonces, me parece que a eso se refieren quienes dicen, bueno, una cosa es dos años de, te presento esto, lo ajustamos a la interna, va, viene, y otra cosa. Es decir, tenemos 20 medidas. Pero, digan las cosas. De estas 20, ¿me llevaste alguna? Pero entonces vamos a decir las cosas como son. No existió negociación, pero no pudimos ganarla. No diálogo. No existió negociación, Pablo, en la medida que yo te digo lo que yo pienso y no me llevas nada. Entonces eso no es negociación. Nosotros ahora estamos viendo... Para mí negociación hubo, a la interna de la coalición, hubo, en todo caso, con los técnicos, pero con el movimiento sindical no hubo. Suena, suena mucho más composo. Ojo, que no estoy responsabilizando... No hay diálogo, no nos escucha. No estoy responsabilizando estrictamente al gobierno sobre esto, porque también cuando se le preguntaba muchas veces al PIT-CNT, bueno, ¿qué podés llevar vos de la reforma? Muchas veces del otro lado se decía, nada, porque no queremos esta reforma. Entonces, de un lado y del otro, estuvo muy difícil. Pero no hubo, Verónica, hubo una... A ver, diálogo hay como el que estamos teniendo nosotros. Y después solo que a la hora de votar muchas veces se han votado a partir. Habrá habido contrarrestaciones, habrá habido instancias, entendimiento no hubo. Pero no hubo una sola propuesta concreta arriba de la mesa que se pudiera bajar a tierra para poder aplicarla. Y a mí me parece difícil que entre muchas propuestas de sectores como la construcción, como el transporte, no hubo una. Pero ¿por qué me decís que esto es malo y no me decís por qué es malo y cómo lo puedo cambiar? Me decís no es malo porque es malo. Por eso estoy diciendo que me parece que de ambas partes no estuvo dada la circunstancia como para una negociación con un entendimiento. No, un chiquito, porque a mí esto me parece que es una discusión igual a la de la OCE, a la de las obras. Es una reforma... En 1989 nos perdimos una gran oportunidad de reformar. La plebiscitaron y marchó. Jorge Valle lo dijo. Si lo hubiéramos hecho caso a Jorge Valle en aquel momento, hoy estaríamos en otra situación. Pero claro, como era Jorge Valle y era un momento difícil, tal es que es tarde, todo sigue para adelante y las cosas no se hacen. Y cuando se empiezan a hacer se critican. Pero es lo mismo. Nadie hizo o hicieron parchecitos, arreglitos por la reforma de la seguridad social o la reforma de las jubilaciones ahora. Y cuando alguien encara, empiezan todos a pegar el grito en el cielo. Y lo cierto es que cada vez es más cara. Cada vez el financiamiento y el costo, cada año que pasa, es más difícil de pagar. Entonces seguir tirando para adelante y seguir tirando para adelante, cada vez el agujero más grande. Y seguimos poniendo todos los 7 puntos del IVA para las jubilaciones. Esas jubilaciones que no tienen forma de sostenerse. No tienen forma de sostenerse. Y el Frente Amplio, Fernando Pereira, no le pido a él porque quizás no sería capaz, pero a los institutos que asesoran al Frente Amplio, no tienen una propuesta alternativa. Otra reforma es posible, pero no hay otra reforma. ¿Dónde está? ¿Con quién la van a hacer la reforma? Trabajó una comisión durante dos años de expertos, con 50 organizaciones sociales que pasaron por ahí. Incluso el PIT se metió en el Frente Amplio. Todos aportaron. ¿Cuál es el diálogo? ¿Qué otro diálogo social va a convocar Fernando Pereira para reformar qué? Que le van a decir cosas distintas. Va a hacer una cosa distinta. La verdad que no se entiende más que no aprobarle una reforma a este gobierno y seguir pateando la pelota para adelante y seguir poniendo plata y seguir poniendo plata donde la plata ajena para algunos es nada. Es como papeles al viento. Total es ajena. Tiremos la nómada. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a cambiar de tema. Si quieren después, al último bloque del programa, cuando estemos por terminar, pueden venir reflexiones finales sobre este asunto si les quedó algo pendiente. Antes de pasar a otro tema, quiero recordarles que este invierno en Utah tiene la solución. Comida calentita con la sopera.